Hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Claudia. No olviden apretar ese botoncito rojo que dice suscribirse para que se suscriban al canal y también la campanita que está al lado para que YouTube les notifique cada vez que subo video. En el video de hoy, como pudieron leer por el título, les traigo un haul de verano o algunas cositas que tengo nuevas para este verano que se aproxima. Estoy súper emocionada que ya va a ser verano y todavía no puedo creer que ya estamos en el mes de junio. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, pero una página web que se llama Rose Girl, por primera vez la había escuchado, me contactó y me dijeron que me quería mandar algunas cosas, que eligiera mis productos favoritos en su página y eso hice y les quiero mostrar qué cositas elegí. Así que sí chicos, elegí algunas cositas y les voy a dar mi opinión sincera sobre ellas, lo que esperaba y cómo recibí los productos porque esta página, como les digo, por primera vez la había escuchado, pero por lo que creo es como estas páginas como Shein o Zafu, todo ese tipo de páginas que tienen precios muy buenos, pero a veces los productos no son tan buenos. Así que yo elegí algunas cositas y les quiero compartir qué pienso de ellas. También les voy a colocar todos los links de las cosas que estoy mencionando en la cajita de información por si les interesa, verlos por ustedes mismos, comprarlos o chequear algo parecido. Todo va a estar ahí yendo a la página web de la tienda, obviamente. Así que chicos, si quieren ver mis nuevas cosas para este verano, por favor, síganme. Chicos, vamos a comenzar con el haul con algo que creo que es sumamente importante para el verano y son las lentes de sol. A mí me encanta tener varios lentes de sol de muchísimas modelos diferentes que estén bien en la moda, pero no me gusta gastar mucho dinero en ellos, por eso siento que estas páginas son las páginas perfectas para comprar anteojos o lentes de sol que sean bonitos, buenos y baratos. Así que les voy a comenzar con el par que más me gustó de los dos que elegí porque elegí dos pares. Es este, me encanta como el cristal va hacia como arriba, como un ojo del gato. Es los detalles en dorado o todo el frame es dorado, me encanta. Las patas se ven súper, súper de buena calidad, chicos. Son bien pesados, lo cual es algo positivo. Y así se ven. Me parece que son preciosos, me encanta que sean de espejo, eso está muy de moda. Y he visto este diseño en varios lugares, así que me encanta. Les voy a poner el precio de todo aquí en la pantalla para que vean cuánto cuestan las cosas. Los precios son excelentes, así que de verdad siento que vale muchísimo la pena, por lo menos por este producto, me encanta. Las segundas lentes de sol que elegí son estos. Como este estilo aviadores, son con el lente azul como espejo también. Me encantan. Todo el frame es plateado, así que es diferente. Y aquí como en la pata también tiene un detalle diferente. Ahí lo pueden ver. Estos no me parecen tan buena calidad que los otros, aunque me gustan bastante. El diseño están súper lindos, pero son mucho más duros para sacar las patas y siento que los otros como que en general son más elegantes o se ven de mejor calidad. Pero estos también por el precio están súper lindos y me encantan cómo se ven. Chicos, también elegí una cartera marrón que es de esas crossbody o que te puedes colocar como alrededor de tu cuerpo porque me encantan ese estilo de carteras y no tenía ninguna marrón pequeña como para el verano, para salir y no tener que cargar muchas cosas. Así que me elegí esta cartera que ven así. Es el tamaño perfecto. Les voy a decir algo, me desilusionó un poco cuando la vi porque en la foto se veía mucho, mucho más bonita. Pero de verdad que me desilusionó un poquito, aunque de verdad es muy bonita. La voy a usar bastante. Me encanta como que este French aquí porque esto todavía está muy de moda. Me encanta que tiene detalles endorados. Y por dentro está muy linda. Esto es como una simulación de piel. Por dentro tiene bastante espacio y me gusta que tenga un bolsillo aquí para poder poner mi celular o poder poner algo que quiera agarrar rápido y no necesite buscar en la cartera. No sé si me entienden. Y me parece que el tamaño del asiento también está bueno. Tiene aquí este detalle también, lo cual la puedes hacer más larga o más corta dependiendo de lo que te guste. Así que esta cartera no fue mi pieza favorita de todo lo que elegí. Aunque no es mi pieza favorita, me parece que está súper súper bonita y por el precio vale bastante la pena. Ahora chicos, no les digo, ay vayan y les recomiendo esto 100%. Claramente por el precio esto es lo que puedes obtener. Nunca vas a obtener algo sumamente excelente por un precio tan bajo. Así que me parece que por el precio sí vale bastante la pena y me encanta como que el diseño y sé que la voy a estar utilizando bastante durante el verano. Luego chicos, como esta es la primera vez que elegía cosas en páginas chinas, no sabía muy bien mi talla de ropa. Yo normalmente soy S arriba y M abajo. Así que no sé si normalmente la gente recomienda que pidan una talla hacia arriba de la ropa cuando es ropa china. Esta camisa en realidad no me la he probado, así que les voy a dejar en los comentarios, en la cajita de información, cómo resultó, si me quedó bien o no, pero la recibí hace nada. Así que decidí grabarles esto antes de probármela y se ve así. Voy a poner una foto aquí para que se vea mejor como esta. Y chicos, me parece que es súper bonita. Son de esas que son cruzadas y creo que en el lorita, no sé si lo pueden notar, son esas que son cruzadas, no se ven nada bien. Ahorita en el verano van a estar súper de modas esas que son más o menos así cruzadas con las mangas de esta forma que son así amplias y que tienen como detalles. Ahorita está muy de moda, todavía está muy de moda como bordada, mexicana, de rosas, así como mi flor. Aquí es mi camisa. Me parece que se ve súper linda, así que esta camisa estoy emocionada. La pedí en talla M cuando yo en realidad soy S arriba, como en la parte de arriba. Así que les voy a dejar, como les dije, en la cajita de información si me quedó bien o no. La tela me gusta bastante. Siento que la tela es de buena calidad, es bien como que expirable o no sé cómo decirlo. Se ve que es liviana y que no me va a dar muchísimo calor, lo cual está súper bien porque los veranos aquí en Texas son terribles. Pero chicos, otra cosa que pedí que no es necesariamente solo para el verano es estos leggings como para hacer ejercicio y no tenía unos leggings altos, así que estos los pedí como altos y me encantaron. Ya los usé. El otro día fui a hiking con mi novio y mi perrita y ahorita estoy en esta onda de hacer ejercicio, al aire libre y hike, que es como escalar o caminar o esa onda y soy muy como activa en ese aspecto. Así que quería algo que fuera alto para como que me ayudara a estar todo adentro y aparte para usar cosas un poco más cortas, capas con ellos. Estos me encantaron, ya los usé, como les dije, la tela me encanta. Tienen bolsillos, lo cual me pareció perfecto. Tuve mi celular metido ahí durante todo el tiempo que estuvimos haciendo el ejercicio y lo que más me gusta es que tiene este detalle en la pierna, así que no son unos leggings negros normales. No sé si lo pueden ver. Por toda la pierna se ve este detalle, lo cual me parece que se ve súper, súper bonito. Son de muy buena calidad, ya los lavé y todo. Los leggings después de que los lavan pueden perder un poco la elasticidad, pero esto es para nada. Estos los pedí M, que es mi talla de abajo regular y me quedaron bastante bien. Así que sé que los voy a utilizar bastante, pero también los puedo utilizar durante todo el año ya que son largos y son altos y me encantan. Luego chicos, esto no, tampoco me lo he probado. Como les dije, recibí estas cosas hace nada y quise grabar este video rápido, pero esto tampoco creo que me vaya a quedar porque cuando lo recibí me di cuenta que es de una marca que se llama Saifu, que ha estado muy de moda en las redes sociales. Se escribe así, Saifu. Y por lo que he visto en las reseñas de otras youtubers que han recibido ropa de esta marca, los trajes de baños tienden a ser pequeños, así que yo me lo pedí en talla M, pero yo tengo bastante busto y tengo bastante pompi, así que no sé si el M me va a quedar bien. Capaz debí pedirlo una talla más arriba. Así que me lo voy a probar a ver si me queda bien para ver si lo puedo regresar. No sé cómo son las políticas de retorno en estas páginas. Topas no son difíciles, así que voy a colocar también como que toda la información del retorno, si me quedó, si lo pude retornar o todo eso en la cajita de información para que sepan. Pero me encanta este traje de baño que elegí. Es un traje de baño completo, como pueden ver, de una sola pieza. Tiene este detalle aquí en el medio. Me encanta que tiene copa. Aquí pueden ver que tiene copa y tiene este huequito por si se la quieres remover, lo cual yo no haré porque me gusta que tengan copa. El traje de baño es en este print o este diseño como de palmeras. Este print está ahorita bastante de moda. Ojalá me quede porque de verdad que lo que más me emocionaba era esta pieza. Estaba súper feliz. No tengo ningún traje de baño así de una sola pieza. Lo que me preocupa es que aquí es bien alto y estos traje de baño que se están usando que son bien arriba y no sé si me siento muy cómoda usando eso, pero vamos a ver qué tal. Y me parece que está súper lindo el diseño, el print, todo. Me encanta. Otra cosa que pedí que me pareció perfecta para esta época es un kimono o una cosa que colocas cuando sales de la piscina o cuando vas a la piscina. Y lo pedí en negro porque en realidad yo soy la pena del negro. Me encanta el negro, es mi color favorito y en ropa mucho más. Así que lo tuve que pedir en negro para no nada más usarlo el verano sino poder usarlo siempre porque siempre me coloco negro. Me elegí este kimono que es así bien transparentico. La tela es súper rica y tiene estos flequitos aquí abajo como esto. Y me encanta el detalle. Es manga tres cuartos, así que es perfecto porque no es tan caluroso. Y como pueden aquí ver, tiene este diseño con los flequitos. Me parece perfecto para cuando vas a la piscina colocártelo antes de entrar a la piscina o después de que salgas de la piscina. Ya yo lo usé y me lo coloqué para ir al cine en realidad, así que no lo usé ni siquiera para la piscina ni nada. Pero me parece que es súper bonito. En el fondo también tiene el mismo detalle de los flequitos y como que el mismo detalle. me encanta que es súper livianito y también me parece que vale muchísimo la pena. Me gustó bastante el material. Este es talla única pero a mí que soy talla M, que soy talla S me quedó perfecto. Así que creo que si eres talla M o L arriba no creo que te vaya a quedar bien. Aunque digo que es talla única porque de verdad sí corre un poquito chiquito. Así que no sé por qué ponen que es talla única porque en realidad la talla para mí en mi ejemplo o en mi opinión a mí me quedó bien pero sé que una persona que capaz es una talla más que yo no le va a quedar bien, le va a quedar muy apretado. Así que la talla no es talla única pero está súper lindo chicos. Si están buscando algo así, tienen varios colores, tienen bastantes diseños diferentes. Mira chicos, lo último que elegí de esta página Rose Gold es esto, lo cual al principio estuve como que pensé que era una toalla pero después me di cuenta que no era una toalla y es esto. Así, les voy a insertar una foto aquí para que lo vean porque es súper grande, sé que no lo voy a poder mostrar en cámara pero mírenlo, eso es lo que pedí. Es algo redondo, perfecto para la playa pero en mi opinión pensé que era una toalla pero no es una toalla, es de tela normal, de tela como pueden escuchar y ver. Así que estuve un poquito desilusionada al principio pero luego lo descubrí como algo perfecto porque descubrí que si vas a la playa puedes colocar esto en la arena y sentarte ahí y colocar todas tus cosas y no colocar tu toalla ahí para que no se llene de arena porque al momento de que te seques no esté toda llena de arena y después de que te seques no la tengas que colocar la arena para que como está húmeda se llene de arena. Así que siento que esto es perfecto y más que la tela no absorbe nada así que va a ser perfecto. Nuevamente elegí este tema o como este print de palmeras porque me parece que es súper lindo, está muy de moda este verano así que sé que se va a ver súper bello y también lo pueden usar como para ir de picnic si quieren ir a algún parque o algo, colocarlo sobre la grama para que no se tengan que sentar en la grama. Me parece que es perfecto para eso. Bueno chicos, eso fueron todas las cosas que elegí de esta tienda rosegal.com. Estas cosas que recibí como les dije, les comenté las tallas, mi opinión, la calidad y todo. En realidad por los precios que tienen que son precios bien económicos y manejables. Siento que los productos valen muchísimo la pena sobre todo el traje de baño, súper buena calidad, muy bonito. Los lentes de sol me encantaron, los leggings son cosas de mis favoritos. Así que si ustedes están interesados en adquirir algunos productos de ellos, vayan, también hagan su propia investigación, su propio research. No se queden nada más con mi opinión, busquen otras opiniones antes de comprar por estas páginas chinas. Y muy importante, es importante que chequen como la política del retorno o de las devoluciones o... porque si alguna talla no les queda bien o algún producto no era lo que ustedes estaban esperando, es importante que sepan si las pueden regresar o no. De verdad que el envío tomó aproximadamente de 7 a 15 días. Tiene un envío más rápido pero tienes que pagar por el shipping. Así que chicos, es una página que no tarda meses en llegarte las cosas, como muchas páginas chinas hacen, que tardan mucho tiempo en llegarte los productos. Así que pueden chequear también eso y dependiendo del shipping que ustedes elijan o la opción de envío les va a llegar más temprano o más tarde. Díganme en los comentarios cuál fue su producto favorito y qué es lo que más les emociona por el verano. A mí lo que más me emociona por el verano es pasar más tiempo afuera de la casa, poder hacer actividades, poder ir al lago, a los ríos. Aquí en Texas no hay muchas playas, pero poder por lo menos estar al aire libre y que díganme qué es su cosa favorita del verano. Bueno chicos, les mando un beso gigante. No olviden suscribirse, denle manito arriba al video si les gustó. Les mando un besote muy muy grande. Los amo con todo mi corazón y nos vemos en mi próximo video. Bye.